El Área Municipal de Bienestar Social ha puesto en marcha en los centros públicos de secundaria de Marchena distintos talleres de formación dirigidos a jóvenes de primero de ESO. A lo largo del curso, con la iniciativa del programa Forma Joven, se pretende informar a la población adolescente sobre hábitos saludables y prevenir conductas de riesgo en materia de sexualidad, uso de nuevas tecnologías, seguridad vial, hábitos alimenticios y consumo de drogas. El programa, coordinado desde el Área de Drogodependencias, se realiza con la colaboración de profesionales sanitarios del Centro de Salud y técnicos municipales. Dentro de lo que es el programa Forma Joven, organizado desde la Consejería de Salud, conjuntamente con la Consejería de Educación y, en este caso, el Ayuntamiento de Marchena, venimos impartiendo desde hace ya algunos años talleres relacionados no solo con prevención de drogodependencias y otras adicciones, sino relacionados también con lo que es educación afectiva o sexual, prevención de embarazos no deseados, prevención de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, acoso escolar, ciberbullying, seguridad en la conducción y ocio. Es un trastorno de la alimentación, alimentación saludable. Son propuestas que, una vez nos reunimos a principio de curso con los guíes, los correspondientes departamentos de orientación nos trasladan y, a partir de ahí, se pone en marcha todo el mecanismo para poder impartirlo a lo largo del curso, haciéndolo coincidir tanto con la agenda del propio centro escolar como con la agenda que tiene más dificultad que la agenda sanitaria, puesto que estos talleres están impartidos no solo por la parte de drogas, somos distintos especialistas, y no solo es de este servicio, sino que se cuenta con la participación seis profesionales del centro de salud que, de alguna manera, están contribuyendo a poner en pie esta iniciativa. Los talleres puestos en marcha entre los alumnos de secundaria obligatoria de los guíes López Arena y Situa Ercenegui comenzaron abordando materias como los riesgos de Internet, si bien, a lo largo del curso, en colaboración con los departamentos de orientación de cada centro, se incluirán otros contenidos en los mismos. Lo que se pretende es intentar prevenir distintas problemáticas relacionadas con la salud de los jóvenes, en este caso, porque va dirigido a los jóvenes de secundaria, primero a cuarto de esos, prevenir estos problemas que le pueden surgir, pero desde una visión de promoción de la salud. Y en ese sentido, pues, todos los que estamos trabajando en el ámbito de la salud, en una u otra institución, pues, estamos contribuyendo a dar esa visión unitaria, ¿no? En definitiva, cuanto más saludable pretenda ser y logre serlo, pues, menos posibilidad habrá de que tenga algún tipo de problema de este tipo. Además de la orientación colectiva que se ofrece en los talleres, el programa dispone de servicios personalizados en el que se atienden las demandas de información realizadas por los menores de manera individualizada, con la colaboración de profesionales. Estas citas o asesorías personalizadas se pueden solicitar a través del portal del programa en la web. Los talleres, lo que es el programa Forma Joven, tiene, digamos, tres patas. Una es esta de la impartición de talleres que son a niveles colectivos, a nivel grupal, y con toda esta diversidad de contenidos que pueden incluso modificarse en función de las necesidades que los centros educativos nos vayan transmitiendo, ¿no? O incluso desde las propias instituciones que estamos organizándolo, pues, también veamos, ¿no? La segunda pata es la posibilidad de solicitar una asesoría individualizada, una cita profesional con un profesional de la rama que corresponde, en función de la problemática que el alumno o la alumna, pues, tenga en ese momento. En este sentido, pues, es aprovechar este recurso para que en lugar de que ese alumno o esa alumna tenga que salir, dejar en ese momento, o incluso fuera de horas lectivas, tener que asistir a un centro de salud o a este servicio, que muchas veces, pues, está con la agenda mucho más apretada y demás, pues, acercarle a ellos los recursos. Y en ese sentido pueden solicitar una cita, una asesoría, y es el profesional, la profesional, quien se desplaza al centro educativo. Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es la posibilidad que se ofrece a los menores de realizar su consulta de manera totalmente anónima a través del portal de internetprevencion.marchena.es, una iniciativa que ha despertado el interés de muchos jóvenes que envíen sus dudas al portal para que sean resueltas por profesionales. Bueno, que estamos llevando a cabo, que es bastante novedosa, así está siendo considerada por los estamentos que coordinan desde la Junta de Andalucía, pues, este programa, por ejemplo, pues, es la posibilidad de que a través de los canales telemáticos, pues, el alumnado, los interesados, pues, puedan solventar dudas, plantearnos las dudas que tienen convenientes, y nosotros, o bien se las respondemos también a través de la red, se las respondemos al correo electrónico que ellos nos proponen, o incluso, si desean, por aquello de salvaguardar y tener la sensación real de salvaguardar su confidencialidad, pues, la colgamos en lo que denominamos Tu Rincón de Forma Joven, que está también dentro de lo que es el enlace Forma Joven, que disponemos en la página prevención.marchena.es, y donde están publicadas todas las dudas con sus correspondientes respuestas que han sido tratadas o resueltas a nivel técnico, a nivel profesional, ¿no? Esto es algo que es completamente novedoso y que está siendo muy atractivo para el alumnado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.